Yo represento a la empresa Juan César Giacobone, de Edición Energía. Mi nombre es Gustavo Dante Cardalino. Estamos desde el año 83 en esta actividad, siempre intentando mejorar las cosas, hacer que todo funcione mejor. Y bueno, con un alto espíritu para que las cosas salgan bien. Está bien. Este es el tablero. Estos son fusibles de protección, estos son rectificadores y estos son reguladores para controlar que la batería nunca se pase de carga. Puedo poder tener 20 volt o poder tener 220 volt, de acuerdo a la velocidad que esté soplando el viento. El tema es que esté parejo entre fases. Se transforma lo que es la energía mecánica, lo que hace el viento asistir a una hélice, y produce cierta cantidad de energía y se transforma en eléctrica a través de un generador de imanes permanentes y se produce corriente trifásica alterna. Esa corriente trifásica alterna se traslada a través de un cable a este sistema de tableros que estuvimos mirando, donde hay un rectificador que la convierte a esa corriente en corriente continua que se puede almacenar en las baterías. Entonces, la energía del viento la estamos trasladando y la estamos acumulando en un banco de baterías. Cualquier electrodoméstico se puede utilizar con este sistema de energía. Necesitamos un cable más de estos, que venga de los 48 al negativo. Bueno. Dos chicotes de 60, 70 centímetros, 80 centímetros alcanza. Sí, mi comandante. Fundamentalmente, estos sistemas funcionan correctísimamente donde hay un recurso eólico significativo, es decir, habrá una cantidad suficiente de viento que se pueda transformar en energía eléctrica. La Antártida, creemos que está excediendo esa posibilidad diez o veinte veces respecto de lo que es Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. O sea que tenemos la seguridad de que va a funcionar. A ver qué tensión tenemos. ¿Voltaje? Sí, qué es eso. De ese que me hice. Está todo listo, está todo listo. Vine a levantar la palanca, como habíamos dicho. ¡Gracias!